Siempre me llaman Pacho en este pueblo, pero cariñosamente El nombre es Francisco y lo que yo más quiero es complacer a mi gente Y contar los amigos que yo más quiero es a mi mayor felicidad A Mario Rodríguez, a Lucho el Fiestero, todos son buenos amigos de verdad Cuando me dijeron voy a presentarlo, cogió la guitarra Vicente Muñoz Ya me estaba acompañando el viejo Chalo, por eso como esta parranda no hay dos Porque cada día este ritmo es más bueno, anoche decía la hija de Miguel En el conjunto está Rodríguez, Guillermo y tenemos a Jairo Gómez también En este pueblo se están presentando mis amigos todos al carnaval Y yo con ellos voy a estar cantando todo el tiempo que dure el festival Van a venir todos los parranderos y yo estaré con ellos y señor Aquí estaremos desfilando en mi pueblo, muy contentos apoyando el folclor Pacho me llama aquí toda la gente, ya es como una tradición Pacho me dicen cariñosamente, como en mi linda región Ahora si me las vengo a llevar, le dije a Marta y Consuelo Mañana si me voy a presentar, con el conjunto en mi pueblo Como este ritmo a todo el pueblo tiene, muy contento y alegre el corazón Pera negrita porque no se viene, pero tráigame la botellita y ron Porque la fiesta apenas va a empezar, ya todos saben el ritmo que manda Conmigo también se va a presentar, aquí en mi pueblo el rey de la parranda En este pueblo se están presentando mis amigos todos al carnaval Y yo con ellos voy a estar cantando todo el tiempo que dure el festival Van a venir todos los parranderos y yo estaré con ellos y señor Aquí estaremos desfilando en mi pueblo, muy contentos apoyando el folclor En este pueblo se están presentando mis amigos todos al carnaval Y yo con ellos voy a estar cantando todo el tiempo que dure el festival Van a venir todos los parranderos y yo estaré con ellos y señor Aquí estaremos desfilando en mi pueblo, muy contentos apoyando el folclor